¡Al pueblo en qué! ¡Aquí se ve! ¡Al pueblo en qué! ¡Aquí se ve! ¡Al pueblo en qué! ¡Aquí se ve! ¡Al pueblo en qué! Buenas tardes y un fuerte abrazo desde la TNU Republicana de Zaragoza a todas y a todos. ¡Estáis haciendo algo muy grande! ¡Estáis haciendo algo muy grande y que nadie, señor, engaño! ¡No hemos venido a hablar de la monarquía! ¡Estamos aquí por la TNU Republica! ¡Viva la monarquía! ¡República! 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 ¡Estamos aquí por la TNU Republica como en cientos de lugares de toda España que ahora mismo están haciendo exactamente lo mismo! ¡Exigir la TNU Republica! ¡Aquí se están muriendo de sed! ¡Aquí se vengan con crícolas! ¡Es un recimiento muy grande y del ser! ¡Aquí se vengan con crícolas! ¡Que se vengan con crícolas! ¡Aquí se vengan con crícolas! ¡Podemos un triple cambio de bombarde, la которого de Zane! ¡Vote! 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 La tercera república no solo es un cambio en la separatía del Estado, que también, no es solo un cambio de bandera, que también, y mucho menos es un simple trabajito de chape y cintura, como es el que nos pretende endosar estos días. ¡Vote! 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 ¡Es una dictadura y no sabéis! ¡Es una dictadura y no sabéis! ¡Y lo sabéis! ¡Y lo sabéis! ¡Es una dictadura y no sabéis! La tercera república supondrá un cambio bastante radical, que generará inestabilidad y gran preocupación en los mercados fursátiles y gran temor en los consejos de gerencia de las grandes multinacionales. ¡Que no es solo esta república! ¡No nos acojones! ¡Que nos acojones! ¡Que nos acojones, coño! ¡Que nos acojones! 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 Y ese cambio de constitución, esa nueva constitución requiere participación, pero no para elegir al sustituto del piloto del cambio, sino para que la gente como tú, como tú y como tú, seáis los auténticos pilotos de esta cosa que se llama Red Pública. ¡Carme, carme, 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 carme. España, mañana, es la República." Taio era el momento de decirle adiós al pasado, adiós a las monarquías y de haber una bienvenida al futuro, a la democracia, a la República. ¡Viva la República! ¡Viva la Torceda República!